de la novela La sequía, escrita en el año 1979, de James Graham Ballard, que nació en 1930 y murió en el 2009. Esta obra de ciencia ficción en la que se recalca el futuro del agua es cada vez más incierto y la literatura nos puede ayudar a imaginar cómo puede evolucionar. A través de obras apocalípticas como La sequía, podemos acercarnos a entender cómo sería el futuro de la humanidad sin agua potable. El autor nos invita a recorrer las calles de Hamilton y nos adentra en la historia de algunos de sus habitantes azotados por la psicosis de la escasez de agua a la que se enfrentan. Debido a la contaminación del medio ambiente, se ha creado una capa sobre los océanos que impide el ciclo del agua al anular la evaporación. La población decide establecerse en las riberas de los ríos y en las zonas costeras para tratar de sobrevivir, ya que han dejado de llover y poco a poco la agricultura y la ganadería van desapareciendo. El humo de las pilas de basura flota en el cielo vacío, nos dice el narrador. Esta metamorfosis física y psicológica es la que Ballard quiere mostrarnos antes de que sea demasiado tarde.